Dan más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Dan más visión La imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamasvisión, bienvenidos a este noticiero Vivencia Informativa El día de hoy, miércoles 20 de noviembre Del año 2024 Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican En la avenida Morelos, número 6 del barrio del Carmen Desde la ciudad de Tamasunchales San Luis Potosí Y que esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV porque hable De los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Jilitla Por supuesto también puede vernos en vivo a través de Facebook La cuenta es Tamasvisión Tamasunchale También tenemos a su disposición las repeticiones de todos y cada uno de los programas Que tenemos aquí en Tamasvisión para usted Búsquenos tanto en Facebook como en Youtube Como Tamasvisión Tamasunchale Los invitamos a noticiar el día de hoy Ya que tendremos información del gobierno del estado Así como del ayuntamiento de Tamasunchale Con el presidente Delaido Cabañas Y la conmemoración del aniversario de la revolución Aquí del día de hoy, 20 de noviembre Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Huasteca Sur La entrega de tarjetas con internet gratuito en el tecnológico de Tamasunchale Información de jóvenes construyendo el futuro Y el Congreso del Estado Comenzamos El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona Dio arranque a la construcción del plantel de la secundaria general de la colonia Valle de la Palma En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez Con una inversión superior a los 7 millones de pesos Garantizando a la juventud una educación básica con instalaciones dignas y de calidad Además de entregar la rehabilitación integral de la avenida Cuculcán En la capital potosina Contando con 7 retornos y 17 andadores peatonales Con una inversión superior a los 20 millones de pesos Beneficiando a más de 120 mil habitantes ¿Cómo estamos en Valle de la Palma? ¿Quién está contento hoy? ¿Quién va a tener secundaria nuevo? ¿Todos? ¿La verdad? Es el arranque de hoy, gran proyecto de esta escuela De esta hora Segundaria Pero para los que no saben Llevamos 400 escuelas nuevas En todos los años de la ciudad Desde La Guarqueta Pasando por la zona media Por la zona metropolitana Hasta el altiplano 400 escuelas nuevas La verdad que no es fácil Porque le estamos apostando todo A la educación Tenemos un pueblo oculto Un pueblo querido Porque es más bonito Pasar un cumpleaños con la gente que uno quiere Es más bonito Pasar un cumpleaños Con el pueblo Que nos ha dado tantas satisfacciones Y tanta ayuda Muchas gracias Este es un aplauso de mí Para ustedes Muchas gracias Y vamos a trabajar fuerte Por ustedes Por las familias de San Luis Potosí Hoy estoy muy contento Porque estamos arrancando un gran programa Este programa Si ustedes ven aquí La verdad que está muy padre Lo van a empezar a ver Porque trae lo doble de producto Que el costalito Y aparte que trae lo doble Todo es de marco Muchas gracias Vamos a seguir haciendo más obras Mucho más obras Vamos a la mitad todavía Nos faltan tres años Tienen muchas obras Muchos apoyos Porque el verdadero cambio Lo hemos hecho ustedes Nosotros En esta gran familia Que Dios me los bendiga a todos Muchas gracias Y que viva San Luis Potosí Que viva México En otra información Dentro de la conmemoración Del aniversario De la Revolución Mexicana El presidente municipal De Tamazunchale Ingeniero de Laido Cabañas Hernández Resaltó que este es Uno de los eventos Más importantes En la historia de México Invitando a recordar A los valientes hombres y mujeres Que con sacrificio Y esperanza Lucharon por un país más justo Siendo un movimiento Que cambió el rumbo político Y sembró las bases De los derechos Y libertades De los mexicanos Queridos Maestros Amigos Estudiantes Ciudadanos Presentes Hoy nos reunimos Con gran orgullo Para conmemorar Uno de los eventos Más importantes De la historia de México El aniversario De la universidad mexicana Una lucha Que transformó A nuestra nación Y que sigue Inspirando Generaciones de mexicanos Comprometidos Con la justicia La libertad Y la igualdad Este día Nos invita a recordar A los valientes Hombres y mujeres Que con sacrificio Y esperanza Lucharon por un país Más justo La revolución mexicana Fue un movimiento Que no solo cambió El rumbo político De nuestro país Sino que también Centró las bases Que hoy podemos Disfrutar De derechos y libertades Que nuestros antepasados Soñaron Alcanzar Hoy celebramos El espíritu De unidad De esfuerzo Y perseverancia Que caracterizó Que ellos Héroes Como ellos Cada uno De nosotros Tienen el poder De contribuir Al bienestar De nuestra nación A través de nuestras Acciones diarias Del respeto De nuestros valores Y de la construcción De un México Mejor Para las generaciones Medidas Los estudiantes Que hoy participan En este evento Nos recuerda La importancia De la disciplina El trabajo Y el equipo Y la pasión Por lo que hacemos A través del deporte Aprendemos a enfrentar Desafíos A superar Lo que se está Contando Y a nunca rendir Tal como lo hicieron Los revolucionarios Que soñaron Con un México Más Efectivo Hoy Mientras observamos A nuestros estudiantes Recordamos Que la revolución Mexicana No fue una lucha Armada Sino también Una lucha Por la educación La tierra El progreso Y el bienestar De todos los mexicanos Es nuestra responsabilidad Mantener viva La memoria De aquellos Que dieron Su vida Por México Línea Y soberana Y continuar Su lucha Con la fuerza De nuestras acciones Cotidianas En nuestros hogares En nuestras escuelas En el trabajo Y en todos los ámbitos De nuestra vida Celebramos Nuestra identidad Como mexicanos Reconociendo Nuestra historia Y nuestra cultura Y comprometidos A seguir adelante Con el mismo Fervor Y valentía Que aquellos Héroes revolucionarios Viva México Viva la revolución Mexicana Viva la unidad Viva El deporte Y el futuro De nuestra nación Gracias Por motivo Del mal clima De hoy por la mañana Las autoridades Municipales Y educativas Tomaron la decisión De cancelar El desfile Del 20 de noviembre Para conmemorar El aniversario De la revolución Mexicana El cual Tradicionalmente Se realiza En las principales Calles De la ciudad Determinando Que se llevara a cabo Un evento cívico Y la exposición De las tablas Rítmicas De las diferentes Instituciones educativas En el auditorio De la secundaria Justo Sierra Méndez Damas Visiones Presenta una parte De las presentaciones De las escuelas Durante la conmemoración De la revolución mexicana El día de hoy 20 de noviembre ¡Gracias! 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 Año con año la doctora Pilar Suárez organiza con mucho éxito, mucha participación de los jóvenes. En ese marco tuvimos el encuentro de parteras que fue ahora internacional, donde recibimos parteras de aquí de nuestra zona. Hubo gente de Perú, mandamos a una profesora que estuviera en Mérida porque también hubo participación de aquel estado. Entonces pues también muy contentos y muy bien. Ahorita en un par de horas salimos a San Luis Potosí. Tenemos mañana, le entregan al campus un reconocimiento sobre las certificaciones ISO que quedaron ratificadas en tres procesos que tiene la universidad certificados. Que es el área de servicios escolares, los diplomados que llegamos y se trabajó ese tema y que hoy tienen una certificación. Y el trabajo de los laboratorios que también obtuvo una certificación ISO y el día de mañana estaremos por allá recibiendo ese reconocimiento y certificación de estos tres procesos. El próximo jueves es la gran final del canto donde nuestra alumna, una representante de Tamazún Chale, se irá a presentar allá y estará compitiendo con 10 jóvenes más, 11 jóvenes más de diferentes campus. Y pues la vamos a acompañar, sale el jueves un contingente de compañeros de ella, algunos maestros que también la estarán acompañando. Le vamos a ir a echar porras ahí para ver cómo le va a Keila que estará representando al campus Huasteca Sur. Y ahí vamos, ahí vamos trabajando la semana que entra. Va a haber un evento de más de 300 jóvenes que va a presidir nuestro rector, donde van a entregar los famosos reconocimientos a estudiantes de excelencia. Y del campus Huasteca Sur llevaremos a 21, serán 21 jóvenes de este campus que estarán recibiendo este reconocimiento. Un reconocimiento que sin lugar a dudas, pues viene a incentivar el esfuerzo, un año de esfuerzo, de dedicación para estos jóvenes y pues los vamos a llevar para allá a participar en este evento. Sí, 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 yo creo que mucho tiene que ver con el entender la posición en la que cada uno se encuentra y desde esa posición poder trabajar en lo que nos toca. En algo que hemos inculcado y que de manera continua estamos platicando con nuestra comunidad universitaria es que en la medida de que todos pongamos nuestro granito de arena, hagamos lo que a cada quien le corresponde, pues el campus va a tener los resultados esperados. Y en el caso de los jóvenes, pues platicamos mucho con ellos de cómo tu paso en la universidad. Pues eso es un paso importante en donde puedes conocer a la mujer o al hombre de tu vida, tus mejores amigos, con quien vas a trabajar profesionalmente más adelante, pero que depende mucho de ti cómo aproveches este paso por la universidad. Y que el maestro es facilitador para que tú aprendas los conocimientos necesarios para convertirte en un profesionista de éxito. Entonces, para nosotros como universidad es muy importante el poder reconocer a ese alumno que en todo un año cumplió, tuvo excelentes calificaciones, tuvo excelentes tareas, y es una forma de que el rector reconoce a más de 300 y que sus demás compañeros ven que tu rector te puede reconocer y ellos mismos se forman como reto, pues que el año que entra ellos puedan ir y eso convierte, pues de alguna manera eleva la competencia en un salón. Y nosotros como maestros, pues nos da mucho gusto que veamos el entusiasmo en el joven de dedicarse completamente a su estudio para los efectos de poder recibir estos reconocimientos que la universidad cada año, cada año, le entrega a sus alumnos que nosotros les llamamos de excelencia. Sí, efectivamente, en el caso particular del Aguasteca Sur, pues somos el campus que mayor vinculación tuvo en las otras administraciones con acuerdos de colaboración y convenios que tuvimos con los diferentes diputados que hubo, con los alcaldes de nuestra zona, con el sector comercial, hicimos muchas cosas también con gente representativa. Entonces, hoy, justamente, el pasado viernes tuvimos una reunión con el personal involucrado. Vamos a preparar para la primera semana del mes de diciembre el visitar a los diferentes alcaldes de nuestra zona. Vamos a iniciar con visitas también al vecino estado de Hidalgo. Están por sacarme la estadística de cuántos jóvenes recibimos también del vecino estado de Hidalgo. Ya Chapulhuacán, la alcaldesa, levantó la mano y a través de un maestro nuevo que entró con nosotros y que colabora en esa administración, nos ha mandado por ahí un oficio donde quiere que, de alguna manera, firmar un acuerdo de colaboración con la universidad y podamos desde acá capacitarle a los diversos funcionarios que llegaron nuevos a la administración. Entonces, vamos a estarlos visitando. Les vamos a platicar un poco sobre lo que realiza la universidad, cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena en sus gobiernos. Y la idea es que les llevemos el formato convenio que vamos a recibir en esta semana por parte de la universidad, que ellos lo analicen, lo vean en Cabildo y el rector que nos estará acompañando el año que entra por ahí de finales de enero, principios de febrero, pueda estar firmando estos convenios de colaboración con los alcaldes, no sólo de nuestra zona de acá, Huasteca Potosina, sino que ahora se integren alcaldes de la Huasteca hidalguense. El maestro Oscar Fernández Pérez Tejada, director de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Región Huasteca Sur, informó que invitaron al licenciado Luis Alberto Pérez Hernández para ocupar el puesto de secretario escolar, además de buscar que este campus se convierta en una unidad académica para ofrecer más servicios a los estudiantes, resaltando que la UACLP de Tamazunchale ha crecido durante los últimos años, sobre todo los cuatro últimos años, agradeciendo el apoyo del lector sermeño, ya que se tienen más plazas, horas, clase, equipamiento en los laboratorios por 10 millones de pesos, una nueva carrera y nuevos equipos de cómputo, proyectando un nuevo auditorio, más aulas y la casa del estudiante. Sí, 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 invitamos a colaborar al licenciado Luis Alberto Pérez Hernández, que recién entregó la secretaria del ayuntamiento de aquí de Tamazunchale, él venía colaborando con nosotros como profesor hora clase, y de alguna manera pues sabemos de su desempeño, sabemos de su profesionalismo, y platicamos con el rector ahora que vino, y pensamos en darle la oportunidad, estamos caminando poquito a poquito con diversas actividades, para que el año que entra el campus pueda convertirse en unidad académica, y ahí es donde de alguna manera se tienen que integrar algunas otras figuras, que hoy no tiene el campus, y al ser unidad, al ofrecer más servicios, se van a abrir ahí algunas plazas, entonces platicamos de la importancia que pudiera, que el licenciado Luis Pérez se pudiera incorporar al equipo de trabajo, lo invitamos y formalmente hace 15 días lo presentamos como nuevo secretario escolar, y ya ahí anda en capacitaciones y poniéndose al corriente con todas las actividades que representa, ser el secretario que lleva como encomienda pues la relación con todos los estudiantes aquí del campus, él conoce y daba clases en una carrera, tendrá que inmiscuirse con las otras cuatro carreras, y muy contentos con el trabajo que hasta ahora ha realizado. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la llegada del doctor Cermeño para Tamazón Chale fue fundamental, el campus en estos cuatro años ha crecido enormemente, en muchas cosas, tenemos más plazas, horas, clase, tenemos los laboratorios, han recibido recursos de casi 10 millones de pesos, todos, la nueva carrera ha recibido también sus recursos, cada que algo se solicita de Tamazón Chale pues no lo autoriza, hubo un dinero extraordinario en equipos de cómputo y ya nos llegó, nos llegó, nos sigue llegando por aquí, habrá impresoras, equipamiento, ahora en el mensaje que se dará a los jóvenes, corresponde a un director que se dirija dentro del programa y me concedió el honor de poder dirigir yo el mensaje a nombre de los 23 directores de la universidad, solicitamos, los jóvenes pidieron un vehículo que ayudara para los viajes de estudios y el vehículo de rectoría no lo mandó para acá y ahora es el que por ahí estamos utilizando, por eso tanto viaje de estudios que estamos realizando y pues sus obras magnas en este segundo periodo de gobierno pues es el tema de un nuevo auditorio para la universidad con algunas aulas porque aquí ya con tanta matrícula pues ya necesitamos crecer en ese aspecto y sigue picando piedra y tocando las puertas del gobierno federal para que la primer casa del estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se construya aquí en Tamazón Chale y pues ya por ahí están los planos, por ahí están las maquetas entonces yo creo que Tamazón Chale es prioritario para nuestro rector y en ese sentido pues el compromiso que tenemos tanto su servidor como toda la comunidad universitaria pues es rendirle buenas cuentas y que sepa que tiene una mano aliada y una comunidad universitaria que lo apoya y que desde acá estamos trabajando para la Huasteca Sur con educación superior En los maestros investigadores precisamente mañana tengo agenda con el secretario académico donde vamos a ya tenemos también una autorización para dos plazas que vamos a pedir que sean contempladas y se convoquen a partir del mes de enero para que ingresen en el mes de agosto son plazas que ya se tenían acá y que de alguna manera con salidas de profesores ahí están entonces lo platicamos con el rector ahora que estuvimos en San Luis Potosí ya nos dio luz verde para que estas dos plazas se ocupen y ya con eso serían con esas dos plazas estaríamos hablando de 16 profesores investigadores en su momento cuando nosotros ingresamos acá pues andábamos en 12 y son cuatro plazas nuevas que de alguna manera pues son muy codiciadas son 23 campus que tienen que estarse repartiendo con las posibles pastas que llega del gobierno federal y pues a nosotros nos ha tocado una por año creo que es un buen número y vamos creciendo poquito a poquito la idea es que en el 2025 tengamos estas dos y tenemos proyectadas dos más una para psicología y otra para enfermería pues siempre, siempre expresar nuestro más profundo agradecimiento a Tamás Visión al profesor Jaime Hernández Vigiano y a su equipo de trabajo la verdad son excelentes aliados de la universidad y el programa, los diferentes programas que tiene Tamás Visión pues nos ayuda para que se difunda lo que estamos haciendo desde la universidad el padre de familia, el estudiante, el abuelito, el tío de alguna manera pues siguen estos programas y es una manera muy importante de que puedan ver pues lo que se está, lo que estamos haciendo es una manera de informarle al papá, a la mamá lo que estamos haciendo acá y pues Tamás Visión se convierte en ese vínculo con la ciudadanía de poder decir que estamos haciendo que están haciendo sus hijos y pues aquí con la mayor responsabilidad de siempre de trabajar de la mano En un momento continuamos con la información pero antes veamos estos interesantes mensajes No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero, vivencia informativa En tres años hemos invertido más de 15 mil millones de pesos en la salud de nuestras familias porque este año construimos el albergue comunitario para familiares de pacientes en el Hospital 44 IMSS Bienestar del municipio de Tamás Unchale y entregamos 54 ambulancias para el ágil y eficiente traslado de pacientes entre los 59 municipios del estado Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado Para ese proyecto que realizas en Acero Setam encuentras materiales de acero que necesitas como perfiles galvanizados o pintados para puertas y ventanas complementalo con nuestra variedad de nerraques y para esas obras que tienes en mente contamos con láminas, galvanizada, cintroalum de tipo teca, policarbonato y mucho más además encuentra todo lo que necesitas para la elaboración de cortinas metálicas mallas y equipos para soldar contamos con servicio de entrega visítanos en sucursal Nos encontramos en calle Pigmenio García 108 Colonia Zacatipán Tamás Unchale Aceros Que no te noquee Esquiva el golpe de calor El golpe de calor es provocado por exponerte demasiado tiempo a altas temperaturas elevando tu temperatura corporal y poniendo en riesgo tu salud ¿Te sientes débil y con dolor de cabeza? ¿Mareos y náuseas te aquejan? Cuidado Podrías estar sufriendo un golpe de calor Además En casos más severos podrías experimentar piel roja confusión o incluso pérdida del conocimiento No te arriesgues Si presentas alguno de estos síntomas ve a tu unidad de salud más cercana Mantente fresco y esquiva el golpe de calor Con más de 25 años de experiencia en venta de refacciones y accesorios para moto y porque contamos con lo que necesitas nos convierte en tu mejor opción para darle vida a tu motocicleta, motoneta o cuatrimoto Visítanos en Avenida Juárez 177A, Barrio San José Tamás Unchale Refacciones y accesorios a Cusa Salón primer piso, el lugar ideal para tus mejores presentaciones Salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad Capacitaciones, reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas Es un espacio único que vamos a un chale ya que cuenta con suficiente luminosidad Tiene sonido de alta calidad Cuenta ya con su proyector integrado aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable Nuestro objetivo es que su evento, conferencia, capacitación, punter sea exactamente lo que usted espera Queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de hacerlo Que disfrute de su evento Que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros Contamos con un espacio para 50 personas Con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio de año ¿Sabías que puedes prevenir el incremento del zancudo del dengue en tu hogar? Para evitar su picadura y proteger a tu familia Recuerda lavar, tapar, voltear y tirar todo aquello que pueda ser foco de proliferación Los contenedores de agua, llantas, latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca Mantén tu hogar limpio y seguro Recuerda, prevenir el dengue está en tus manos Haz escudo contra el zancudo Cuídate del dengue Servicios de salud Potosí para las y los potosinos Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables y animación con botargas Juegos y música para los peques Contáctanos al 483-107-6707 Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar Crazy Kids, ya llegó, así que la vista ya no está Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño Ahora puedes llegar mejor y más lejos Elige mejor, elige Móvil El virus de la hepatitis A se transmite cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados Pero no te preocupes Hay medidas sencillas que puedes tomar para prevenir la infección DIMPI desinfecta los alimentos antes de su consumo o preparación Lava tus manos antes de comer y después de ir al baño Consume agua embotellada o hervida Evita consumir alimentos en la calle Que la única A sea la de tus acciones de prevención para una vida saludable Juntos contra la hepatitis A La moto de tus sueños se vuelve en realidad con la adrenalina renovada Con un nuevo estilo y con la potencia de Yamaha que proporciona su diseño aerodinámico Y con un gran desempeño de su motor Además su control de tracción te brinda arranques más suaves y trayectos más seguros día y noche Gracias a su iluminación de última generación Visítanos en Yamaha sucursal Tamazunchale y conoce nuestros modelos Nos encontramos en carretera San Martín, kilómetro 1, Zacatipán, Tamazunchale En tres años hemos invertido más de 15 mil millones de pesos en la salud de nuestras familias Porque este año construimos el albergue comunitario para familiares de pacientes En el Hospital 44 IMSS Bienestar del municipio de Tamazunchale Y entregamos 54 ambulancias para el ágil y eficiente traslado de pacientes Entre los 59 municipios del estado Potosí para las y los potosinos Gobierno del estado Regresamos con la información Guillermo Morales López, titular de la Delegación de Programas Sociales para el Bienestar Visitó el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Para manifestar a los estudiantes que este plantel cumple con los requisitos Para ingresar al programa de entrega de tarjetas SIM Conectividad para el Bienestar Beneficiando a los alumnos de las cuatro carreras que ofrecen en el TEC de Tamazunchale Ya que podrán conectarse a internet a través de la red de CFE Sobre todo porque al TEC no le llega la señal de las demás compañías celulares Informando también sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Invitando a los egresados a participar Invitación a este plantel educativo porque cumple perfectamente los objetivos Los parámetros para los que está dividido el programa Ahorita que participó a él y que se refiere a usted Dice, ¿cómo están? ¿y bien? No son jóvenes, sí somos jóvenes, pero es un chorro de calor, ¿no? Pero es que también ya tenemos un ratito esperando Pero no crean que andábamos cotorreando, ¿no? Andábamos platicando con el director Porque nos está platicando de la necesidad que hay en su plantel Y de desarrollo que hay en la región Porque está en una etapa de formación para en el futuro lograr sus objetivos de vida Aquí convergen niveles, carreras, ¿qué carreras hay aquí? A ver ustedes, ¿de qué carreras se estudian? Invitación, ¿qué? Industria, ¿cuál otra? En sistemas, ¿cuál otra? En gestión, ¿cuál? En ambiental, ¿cuál más? En civil, bueno En civil, ¿cuál más? 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 Estudian varias ingenierías, pero fíjense ¿A poco no utilizan tecnología para sus tareas? Trabajos, proyectos, computadoras, programas, internet ¿Y cómo le hacen si no tienen ni señal aquí en el plantel? Ahorita me estaba preguntando, ¿dónde estás? Y me di cuenta hasta que le cambié la señal del chip Y ya le puse el DCP, ya me entraron los mensajes Quiero decir que aquí todos los que tienen Telcel, Comstar, Unifón no tienen señal Estamos los que tienen la red de CFE o de Alcan Todos los días están incomunicados Pero es por eso, aquí les agradezco que hayan invitado bien este plantel Porque les vamos a dar un chip de CFE Internet Telecomunicaciones para todos Como este, miren No es para que echen aire Para que ya no tengan otro calor Aquí están Para no que se vayan, vamos a darle a un camarada Vamos a darle a uno a todos Un igual Pero este Hay que ver una foto para que Me etiquetan Pero no es lo único que tenemos para la madruchada Para el instituto Ni es lo único que tenemos para Ustedes que están el día de hoy aquí Vamos a vincularnos permanentemente Con todos los programas Porque también Una vez que termine ese estudio Aquí ya está contratado Que levante la mano Y ya tiene trabajo en su muro Nadie No Y no les gustaría tener ya Una certeza de que van a ser Tercando a su escuela Para esto el gobierno de México Quedó programas Para que una vez que terminen sus estudios Tenga la oportunidad de desarrollo Y voy a encablar aquí a Tona Que va a ser recordado El programa de jóvenes Por su estudio futuro Que a todos los egresados Los invitemos a participar del programa Para que una vez que terminen De estudiar Ingresen de este programa Se capaciten durante un año Y a partir de ahí Los vamos a vincular A las diversas empresas A los diversos negocios A las diversas instituciones A la Secretaría de Bienestar Para que puedan trabajar en el futuro En los diferentes proyectos Y programas que se tienen En estas regiones ¿Qué les parece? ¿Si es una buena idea? Y también le vamos a ayudar Como platicamos ahorita Con el director Yo creo En la camaradería En la igualdad En el apoyar En hacer equipo En hacer comunidad Entonces más bien Vamos a hacer camaradas Vamos a ayudarnos todos Y vamos a empezar A probarles este chip De CFI Internet Que va a tener No solo la señal Para que puedan comunicarse Con sus amigos Parientes, familiares En los grupos de Whatsapp Y todo lo que tengan que hacer En su escuela Sino que también va a tener Llamadas Mensajes Y 5 gigas de internet De las tuitas Que se van a estar renovando Mes con mes Durante un año ¿Qué les parece? Un plan de telefonía Durante un año ¿Está todo dado, no? Un aplauso para el presidente López Obrador Y la presidenta Claudia Echema Que nos mandan Estos tuitos Y no tengan preocupación Porque ya vi por ahí Les escucharon Que ya ves que Vamos a tener otro número Y ya no nos vamos A poder comunicar Con nuestros parientes Amigos Que tienen nuestro número De toda la vida No sé pero ¿Cómo van a poder hacer Portabilidad? Es decir El número que tienen Actualmente Lo pueden conservar Y nada más Migrar a la compañía De CFI El mismo chip Préstenme Este que es Color linda Este chip Vamos a ver uno de este Y aquí dice ¿Cómo le hagan Para conservar su número? Para hacer la portabilidad ¿Qué es lo que van a poder hacer? Una vez que les activamos El plan Saliendo Van a poder cambiar Para conservar su número O Si les llega a dificultar Que no creo Porque aquí Ya todos hacen Perfecto manejo De la tecnología Les van a poder ayudar Las y los servidores De la nación Le voy a interrumpir Chareli A tona Que esté Al pendiente De ustedes Para que puedan participar En el resto De los programas Por el que hay Sembrando vida Por ejemplo Están en la ingeniería ambiental Que es los que estén ahí Que puedan participar En el siguiente proceso De contratación De técnicos Por ejemplo Considerarlos Para extenderse A crecer El programa De fertilizantes O necesitar gente Que esté intergada A partir de ese programa Los podamos considerar Vamos a después Tener Este otro tipo De programas Como La clínica es nuestra La escuela es nuestra Donde se necesita Profesionales Que conozcan De sistemas De programación Etcétera Y ahí van a poder participar También Es una vinculación Permanente Y también Que nos sigan En las redes sociales De la divulgación De programas Para el bienestar En San Luis Potosí La acción Servidor de Nuevo Morales Ahí vamos a estar A los sentidos Todos Ahí manden mi inbox Ahí yo les contesto A todos Y si alguien Faltó de chip Que no se enteró O que no vino hoy O que tenía clases Y no pudo salir Escribamos Y con mucho gusto Le hacemos llegada También De chip de CFE Les agradezco mucho Por su tiempo Y vamos a proceder Con la entrega Que tengan Una excelente tarde En la entrevista En la entrevista Para Tamas Visión El titular De la delegación De programas Sociales Para el bienestar Guillermo Morales López Expuso que los programas Del bienestar Impulsados por el gobierno Federal Llegan a todos Los rincones Del país Comentando sobre su visita Al tecnológico De Tamasuchale Para la entrega De tarjetas SIM Conectividad Para el bienestar Para la conexión A internet De los jóvenes Generando condiciones Para su desarrollo Académico Entregando este chip De manera gratuita Incluyendo llamadas Mensajes A internet Beneficiando a 900 jóvenes Escuchamos también A Arely García Delegada regional De los programas Sociales Para el bienestar Si Este Me da mucho gusto Saludar a los amigos De Tamasvisión Los programas Del gobierno de México Llegan a todos Los rincones De nuestro estado A todas las comunidades A todos los sectores Poblacionales Me da mucho gusto Especialmente Hoy un programa Dirigido para los jóvenes Es Este Paradigmático Que en una institución De educación superior Donde precisamente Lo que se busca Es brindar Este Las condiciones De desarrollo Para que Salgan adelante Las juventudes De Tamasuchale No había señal Eso no es culpa No es culpa Del plantel educativo Es culpa Del retraso histórico De la infraestructura En telecomunicaciones Pero durante muchos años Se privilegió Que haya señal En las ciudades Que haya ciudad Para los consumidores Porque se veía A los usuarios De telefonía Como consumidores Que van a gastar dinero Para un negocio particular Entonces el programa El programa de conectividad Para el bienestar Viene a romper Ese paradigma Porque no solo Le estamos dando El chip De manera gratuita Sino que tiene además Llamadas Mensajes gratuitos E internet Gratuito Y además Para que pudiera funcionar Se instalaron antenas En todo el territorio De San Luis Potosí Y ahorita Estamos beneficiando 900 jóvenes Que ya tienen Su chip Que ya tiene Llamadas Mensajes E internet Para que puedan No solo comunicarse Con su familia Seres queridos Conocidos Amigos Sino también Para hacer su trabajo De investigación Para desarrollar su carrera Si es muy importante Que sepan Los beneficiarios De este programa Que de repente Tienen la incertidumbre Que va a pasar Porque me van a dar Otro número Y nadie lo va a conocer Y ya no me voy a poder Comunicar con la gente Que conozco Damos de alta El programa El plan telefónico Y después Los mismos jóvenes Pueden hacer portabilidad Al número Que siempre han tenido Es decir Le damos de alta El programa Y ellos se meten A la aplicación De CFE Y dan de alta El número Que siempre han tenido Hacen la portabilidad Y conservan su número Con los beneficios Del programa Nos va muy bien La verdad es que Hay muchas localidades Por ejemplo Cabeceras municipales Tampacán En Tampacán En la cabecera municipal Donde Se despachan Todos los asuntos Gubernamentales Y donde toda la gente Va a hacer sus compras No había señal de teléfono Entonces Si tú entrabas a Tampacán Es como si entrabas A Se detuviera el tiempo No podías hablar con nadie Ahora ya está La antena de CFE Internet Y toda la gente De Tampacán Tiene señal Ya por esta compañía Y aquí va a ser lo mismo En el tecnológico Y va a ser lo mismo En las comunidades Sobre todo en la Huasteca Sur Comunidades grandes Que no tenían señal Ahora ya tienen Y nos da mucho gusto Ser parte de este proceso De transformación digital Y de comunicación Yo les digo La frase A los medios A veces que nos entrevistan Que antes en el gobierno Había puro machuchón Puro copeteado Barriga para adelante Y bien peinado Ahora somos puro muchachón Puro joven Pero capaz Preparado La directora Es licenciada en Derecho Y tienes una maestría ¿No? Sí Y un servidor también Somos abogados los dos Y también tenemos Una maestría En finanzas públicas Y nos preparamos Para servir a la gente Y andamos aquí Con la gente Atendiéndola Y constatando Que los programas Se apliquen Hola, ¿qué tal? Pues bueno Un saludo a todos Las personas Que nos visualizan Por este medio Quiero invitarlos A que se acerquen A la Secretaría Del Bienestar Estamos haciendo Entrega de Chips CFE En los 13 municipios Mi nombre es Arely García Soy delegada regional De los programas Para el bienestar Y estamos trabajando En los 13 municipios De la Huasteca Sur En los cuales Les estamos haciendo Entrega de Chips CFE La encomienda Es que vayan Dirigidos A las personas Que no tienen Manera de comunicarse Y a las localidades Más alejadas De la zona urbana Que no cuentan Con señal telefónica A decirle a todos Los evidentes Que los programas Del gobierno de México Son para todos Y para todas Que tenemos abierto El registro De adultos mayores A partir del día de hoy Todos los adultos Cumplieron 65 años De hoy Hasta el 30 de noviembre Van a poder estar registrándose Y también Todas las mujeres De 60 a 64 años Sigue abierto El registro Para pensión Mujeres Bienestar Y las madres de familia Padres de familia Que tienen hijos E hijas En secundaria Sigue abierta La plataforma Para las becas Rita Cetina 1900 pesos De la beca Más 700 Por alumno adicional Es decir Por una familia Que tenga dos hijos En secundaria Son 700 pesos más Debes decirles Que están abiertos Los registros Que no pierdan tiempo Y que estamos Para servirles Cualquier duda Le mandan un mensaje A Arely Le mandan un mensaje A la página De delegación De programas A un servidor Memorales Y estamos Para atenderles El director Al Conadi 2024 Que se llevará a cabo El próximo 26 de noviembre En donde se ofrecerán Conferencias Y talleres Y mira Agradezco A tu medio De comunicación Que me permita Informarle a la comunidad A la sociedad De Tamazunchal De la región Que en este momento Estamos Recibiendo el beneficio Que nos manda La doctora Claudia Sheinman A través de su Delegado en el estado Memorales Quien tuvo a bien Visitarnos el día de hoy Y entregarle Chips De comunicación celular A todos los alumnos Del tecnológico Lo cual va a ser Un recurso Imprescindible Para los trabajos Que hacen aquí De investigación Y tareas De los jóvenes Todos los chips Que nos han entregado Desde el gobierno Del estado El gobierno federal Son bienvenidos Todo lo que apoya A la comunidad estudiantil No está de más Todo le suma Y todo le abona Y todos En esta ocasión Abonándole Al tecnológico Este recurso Del chip Viene a complementar El programa De jóvenes Construyó en el futuro Que es una beca Para que los jóvenes Puedan estudiar El estudio Hoy día Se ve limitado Por la falta De conectividad De internet Lo cual queda Resuelto Totalmente Con este nuevo chip Que llega A las manos De los chicos Para que puedan Desarrollar sus tareas Donde quiera Que se encuentren Porque tengo entendido Que es un chip Con señal satelital Es lo que me informan Los que vienen A entregar los chips Estamos trabajando Estamos trabajando Ahorita el gobierno Del estado Nos está apoyando Muchísimo Con el tema Del CONADI Que aprovechen La ocasión Para lanzar Una invitación A toda la sociedad Que nos visite El día 26 próximo Tenemos La inauguración Del CONADI Vamos a tener Tres conferencias Ese día Por lo cual Hago una invitación A todos Al evento Más importante De Tamazunchal En la región CONADI Congreso Nacional De Ingenierías Versión 2024 Es una invitación Abierta Esto es muy directo A los jóvenes Que estudian aquí Pero eso no quita Que jóvenes De otras instituciones Nos quieran visitar Solamente tienen que pagar Su boleto Su entrada A todo Lo que es el Congreso Es de 500 pesos Y si nada más Quieren venir a las conferencias Serían 300 pesos El día 26 Ese mismo día Se van a dar Las tres conferencias Conferencistas Tenemos la visita De Kayser Franco Kayser Que es un Motivador También tenemos Los hermanos Macardo Y otra Que nos Que nos Proporcionó Y lo invitó La señorita De Pharma pronto Se me pasa el nombre Perdón Pero nos ha apoyado Muchísimo Y en esta ocasión Nos apoya Con este conferenciante Que va a hablar Precisamente De temas financieros Y motivándonos Para que los chicos Sean emprendedores Los talleres Bueno hay una Gran lista de talleres Que tienen que ver Con los perfiles De las carreras Cada jefe de carrera Se encargó De traer talleristas Que sean talleres Ad hoc A la carrera Que están estudiando Un abrazo a todos Y los invito Con nadie 2024 El tecnológico Los espera Muchísimas gracias Tonatiú Hernández Encargado De la coordinación De jóvenes Construyendo el futuro Expresó Que este programa Beneficia A los egresados De las escuelas De educación superior Ya que para ingresar A un trabajo Les piden experiencia Por lo cual Este programa Les otorga Un apoyo De 7500 pesos Mensuales Para que los jóvenes Estén vinculados A una empresa regional Tenga un año De capacitación Y pueda estar trabajando Dando a conocer Los requisitos Siendo necesario Registrarse En una plataforma Para solicitar El trabajo Abriéndose Cada dos meses Este apoyo Personalmente Beneficia Directamente A los jóvenes Ya lo decía El delegado Hace unos momentos Apoya La gran mayoría A los egresados Porque Que pasa Cuando te vas A un trabajo Te piden experiencia Y la experiencia Te piden Que hagas méritos Entonces Este les da Un apoyo De 7500 pesos Mensuales Para que el joven Pueda estar vinculado A una empresa Regional Y pueda estar Trabajando ahí Y es un año De capacitación Donde constantemente Mes con mes Se les está dando 7500 Que les están dando Entonces Este es un apoyo Que les beneficia A todos los jóvenes Personalmente A los egresados Que es Ah mira Para esto Hay que registrarse En la plataforma Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Se registran Y ahí mismo Cada dos meses Se apertura Se abre la plataforma Para solicitar trabajo Y dependiendo La rama Que hayamos escogido Por ejemplo Yo que soy abogado Van a aparecer Vinculados A algunos despachos A algunos lugares Donde requieran Ser licenciados Y va lo mismo Para ingenieros O sea Los lugares Donde también Las empresas Hayan solicitado El programa Para en este caso De tutores Van a tener Van a tener ahí De las plataformas De las páginas De las páginas De las páginas Y redes sociales De la subdelegada Del delegado Donde anuncian Cuando se abre Es del 1 Está abierta Todo el tiempo O sea Del 1 al 15 de diciembre Va a estar abierta Sin ningún inconveniente Sin ningún problema O sea Todo el día Toda la noche Está abierta Es en línea El registro Es un programa Que nos apoya a todos Personalmente Fue mi primer empleo Que tuve Yo inicié Con ese programa Lo tuve ya hace Dos años Me apoyó mucho Hoy en día Ya estamos trabajando En esta dependencia Lo importante De este programa Es que una vez Que terminamos Tenemos la posibilidad De vincularnos En otras áreas Para poder tener trabajo Y apoyar Y seguir gestionando La importancia de eso Por eso mismo El delegado Lo dijo hace unos momentos El apoyo es fundamental Y la vinculación Nos hace trabajar en equipo Va a haber continuidad Este programa No se va a quitar Este programa Va a estar todo el año Que viene Se va a seguir trabajando Creo yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador Y la que es actualmente La presidenta Claudia Sheinbaum Le está dando continuación A este programa Que es fundamental Es un apoyo directo A los jóvenes Porque no se les condiciona No se les obliga a nada Simplemente La única función Es de que trabajen Que se preparen Y por qué no Vincularse en un futuro A trabajar En alguna dependencia Si así lo desean Pues más que nada Agradecerle amigo El amigo Jaime Estamos aquí a la hora Donatío Hernández Hernández Y en lo que les puede ayudar Estamos para trabajar Comunicación social Del Congreso del Estado De San Luis Potosí Informa sobre las actividades Secciones legislativas De los diputados Locales potosinos Tamas Visiones Presenta algunas entrevistas En donde plasman Sus diferentes trabajos De acuerdo a las comisiones Que les fueron asignadas Aquí sus comentarios Hoy Renovamos nuestro compromiso De reducir el riesgo De diabetes Y de cerrar Las brechas Que impiden A tantas personas Acceder al cuidado Que necesitan La Organización Mundial De la Salud Ha señalado Este año Como el que es El que está Rompiendo barreras Y cerrando brechas Nos invita La Organización Mundial De la Salud A reforzar Las acciones Para superar Los obstáculos Que impiden A tantas personas Recibir el cuidado Que necesitan Es Cerrar brechas Que existen En el acceso A los recursos Médicos y educativos Es Garantizar Que cada persona Diagnosticada Con diabetes Tenga acceso A un tratamiento Y una atención Equitativos Integrales Asequibles Y de calidad Porque cada caso Cada paso Que damos Hacia adelante Es un paso Más cerca De un mundo Donde la diabetes No defina La vida De nadie No permitamos Que la diabetes Siga acabando Con la salud De las familias De las familias Mexicanas Especialmente Las potosinas La ley De movilidad Y seguridad Vial De San Luis Potosí Es una de las Deudas Legislativas Más apremiantes Que hoy tenemos En nuestras manos Compañeras Y compañeros ¿Por qué? Porque la evidencia De las víctimas Las muertes Las lesiones Y el sufrimiento De las familias Se pueden evitar Porque la inseguridad Vial Y los altos costos Monetarios Y de tiempos De tránsito Así nos lo demandan Porque la realidad Ya nos alcanzó Por todo lo anterior Compañeras Y compañeros Los invito A que En recuerdo De las víctimas De siniestros De tránsito Continuemos Dignificando Al poder Legislativo Y nos sumamos Nuevamente Por el interés General En un exhorto Respetuoso A la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana A la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y a sus organismos Homólogos En los 59 Municipios Del Estado Para que en el marco De sus atribuciones Fortalezcan Las medidas De prevención De siniestros Viales Priorizando Siempre Al peatón Y las personas Que utilizan Medios de movilidad Activa Con respecto al Consejo Hídrico A la convocatoria Son 15 personas Quienes presentaron Solicitud 8 de ellas Como reelección Y los demás Como personas Nuevas Son Quienes Ocupan Los espacios Son 7 Los titulares Y 7 Suplentes Entonces en ese entendido Estamos cubriendo Que vamos al siguiente Paso es poder conocer Aunque no lo manifiesta La convocatoria Si vamos a realizarles Una breve entrevista Pues para conocer Su perfil Conocer su trabajo O incluso si ya Plantean un plan Como tal de trabajo Que está como dentro Del 5 o 6% Para el sector Comercial Industrial Entonces Y esta propuesta O iniciativa Solamente Ese porcentaje Se va A estos dos sectores Y no hay Como tal Un aumento O no hay No involucra Al sector popular Ni a las instituciones Públicas Entonces Eso Lo manifestaremos O respetaremos Esa iniciativa Y nada más Se haría Como el ajuste Con los organismos Que están presentando Pues hay algunos Este Sí Están muy diferenciados Los necesarios Plantean En el proyecto Que tendrán Una coordinación Real Efectiva Con las policías Municipales Que todos sabemos Que son los primeros Respondientes En los municipios Darle mayor certeza A la inteligencia Darle mayor fortaleza A la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Entre otros temas Importantes Siempre Preservando Sí Los derechos humanos Sí El poder Darle mayor certeza A las detenciones Porque Y a las judicializaciones Porque son temas Que también No se han venido Llevando a cabo De buena manera Entonces yo creo Que esta reforma Tiene muchos temas Positivos Que es lo principal Tener mayor Seguridad Que los ciudadanos Se sientan más seguros Y que no se esté Utilizando El uso de la fuerza O que no se siga Utilizando El uso de la fuerza Sino que se fortalezca La inteligencia Y la coordinación Con las policías estatales Y con las policías municipales Le dimos continuidad Al trabajo No pretendemos Que se nos vaya Cargando el trabajo Básicamente estamos Cumpliendo con la ley De darle salida A lo que se va Aquí acumulando Y tenemos un par De iniciativas De la pasada legislatura Que después del análisis Tomamos la decisión Los compañeros integrantes De la comisión De no darles trámite No es por otro tema Si no eran simplemente Iniciativas Que de alguna manera Ya estaban contempladas En otras leyes Y no había razón De modificar la ley De desarrollo urbano En ese sentido Todo básicamente fue eso Bueno pues vimos Los pendientes Que pues ya Se habían Tomado en cuenta Ya se habían analizado Ahorita pues ya Nada más Estamos hoy Viendo lo que es El nuevo plan de trabajo Cómo vamos a trabajar Cómo vamos a tomar También todo Lo que nos llegue Federalmente Sobre los cambios Que va a haber Con SEGAI Y pues en espera En espera De que lleguen Dictámenes Analizarlos Y ver Qué vamos a tomar En cuenta De todo lo que nos Este Llegando Realmente Todos estamos Pues trabajando Realmente Yo creo que Que traemos Bastante Movimientos Todos los diputados De dejar Todo bien Bien hecho Y pues hacer Un excelente trabajo Por parte De cada uno De los diputados Compañeros Tanto de esta comisión Como todos los que No pertenecen a ella Los eventos son Para niños Niñas Adolescentes Juventud Y en el tema Del deporte Hacer la concientización Hablar del tema sexual Como lo comentó La diputada Gaby Y más que todo Que vean Exploren Y que el mundo Es tan amplio ¿Sí? Los jóvenes Tienen una energía Enorme Los niños Es donde Va a crecer La semilla De lo que quieras Y tú metes Una semilla De inseguridad Una semilla De miedo Una semilla De triunfo Es donde puedes Sembrar Y ya los jóvenes Pues es Es el producto Que se vivió En la casa Que se vivió En la escuela Por eso pensamos Trabajar en las escuelas Por eso pensamos También trabajar En el tema deporte Haciendo una carrera Atlética Por primera vez En el congreso Pero también Por primera vez En el congreso Se ve esta comisión De niños Niñas Adolescentes Juventud De deporte Entonces Si queremos Trabajar en ese En ese punto Y desde la trinchera De nuestras trincheras Dar lo mejor Para los niños Para los jóvenes Y impulsando Más que todo El deporte En cada espacio De San Luis Potosí Porque lo menciono Se secreta La adrenalina natural Que secreta Nuestro cuerpo Y no las falsas Lo que se utilizan En las drogas Y es así Como hemos llegado Al final De este Su noticiero Vivencia Informativa Gracias Muchas gracias Por su preferencia Y por permitirnos Llegar hasta su hogar Y mantenerlo informado De lo que acontece En Tamasunchale Y la región Yo me despido Soy Juan Jaime Hernández González Continúo con la programación De Tamas Visión Nos vemos En la próxima emisión Tamas Visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Tamas Visión La imagen de nuestra Huasteca